¡Eh, eh, eh, eh! Hoy, toda mi vida y hasta más quisiera ¿Sabes bien que soy tan tuya hasta que un día me muera? ¿Por qué que al engañarme digna ya hagas lo mismo? ¿Por cultivar todas esas cosas que tú haces contigo? ¿Quieres gritar que Dios perdia un castigo, Mayre? Pues así lo has vivido Pues mira tú, como cuando ríes, 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 con una esperanza que tuve puesto en ti Cuando no me doyó en ti, sé en mí Que mejor me mueren a mí que se tú vas a hacer En ampliamente siempre quiserme ver Aunque a tu mano no recuérdame Como tú no quieres Ven y al engañarme de callar su risco Compartir por esas cosas que tú haces conmigo Quiero evitar que yo te dé un castigo Me iré, pues así lo has querido Pues será tú Como me ríes, como me bailas tú Antes de esperar hasta que no te encuentras en ti Contra para reír en ti Que lo mejor me mueren a mí que se tú vas a hacer En ampliamente siempre quise ver Aunque a tu mano no recuérdame Como tú no quieres Como tú no quieres Que lo mejor me mueren a mí que se tú vas a hacer